Deseando que Dios me bendiga siempre y les saludo a su siempre amigo Ray Castillo En este video explico que soy estudiante, hijo de campesinos y a la vez soy obrero, por lo cual quiero ser diputado federal para mejorar la condición de todos los que sufrimos, las carencias así como todos aquellos beneficios que se han logrado gracias a las luchas sociales desde antaño Muchas gracias por su valioso tiempo y amable atención, viva Chihuahua viva la región montanera, viva Umbí